La pareja reapareció ante las cámaras, y parece que una palabra de la diva del Bronx resume lo que están viviendo antes de su boda nada ni nadie podrá separar a Alex Rodríguez de Jennifer López, ni siquiera las constantes noticias sobre presuntas infidelidades del astro del béisbol. Esta semana salió a la luz la versión de una ex conejita de Playboy que aseguró que a Alex Rodríguez le propuso hacer un trío singlo y que además le envió fotos de sus genitales, pese a la fuerza de las versiones, Jennifer López aparenta en redes sociales que no tiene ninguna duda de su prometido. En las historias del astro deportivo compartió la visita que realizó al set de filmación de la nueva película de GLO, Ustlers. Acompañado por sus hijas ella y Natasa, además de M, la hija de la cantante con Marc Antoni, publicó una foto con la etiqueta Almohadilla Familia. A punto también captaron a la pareja caminando en un centro comercial muy relajados y besándose.